En comunicación con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. Hola Zaffaroni, ¿qué tal? Roberto Navarro. ¿Qué tal Navarro? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, con muchas noticias. Yo sé que tenemos que hablar de judiciales, pero acaba de declarar la mesa de enlace un paro agropecuario de ocho días, y ocho días sin vender carne. Y la verdad que yo digo, le voy a preguntar a Zaffaroni, porque me parece que esto también tiene que ver con el loafer. Recién decíamos que el loafer, como bien dijo Cristina, no fue contra Cristina, fue contra el pueblo. Y entre otras cosas, empoderó a determinados sectores en detrimento de la política. Entonces digo, ¿por qué no le preguntamos qué opina del paro del campo? Bueno, sabemos a qué juega, sabemos a qué ha jugado, sabemos si juega a sus intereses, pero no quiere ceder absolutamente nada. Creo que es una situación que estamos en una situación de emergencia en que creo que todo el mundo tiene que estar dispuesto a negociar y a ceder un poco al poder que tiene. Creo que ese empoderamiento, a mí no me toca a nadie nada, no, cuidado, eso no es para este momento. No es un momento en que estamos teniendo 600 muertos por día, no es un momento en que los que ellos apoyaron dejaron al país en esta situación en que estamos. Bueno, no sé, me parece que son actitudes absolutamente mezquinas, mezquinas y antinacionales, en definitiva, ¿no? Porque acá lo que se trata es de juntarnos abajo la bandera, ¿no? Bueno, estamos todos en el mismo barco, y bueno, es un momento muy especial. No sé, es una mezquindad que no la justifico de ninguna manera, de ningún sector. Bien, bueno, y el tema judicial que está más fuerte hoy es esta ley que se envía al Congreso para modificar la forma en que se va a elegir al Procurador. ¿Y qué piensa usted de este proyecto? Bueno, yo creo que no hay ninguna disposición que exija que el Procurador tenga que ser electo y que sea nombrado con acuerdo de los dos tercios del Senado. Bueno, constitucionalmente, no es un requisito constitucional. Tampoco constitucionalmente el Procurador debe ser vitalicio. Y desde un punto de vista de arquitectura política, digamos, de ingeniería política, tampoco me gusta un Procurador vitalicio. El Procurador maneja en alguna medida la política judicial. Dice, bueno, vamos a ir por este lado, más vamos a... Sabemos que no se puede perseguir a todo el mundo que comete delitos, ¿no? Porque, no sé, no sé si quedaría alguien para cerrar la puerta del lado de afuera. Entonces, hay que hacer una selección y el Procurador es importante para eso, es el que marca la política judicial, ¿no? Vamos a ir especialmente contra la trata, vamos a ir especialmente contra la droga, vamos a ir especialmente contra el tráfico de personas, en fin. Es él el que maneja la cosa, vamos a ir sobre tal delito económico. Bueno, eso es una línea política. Y, bueno, eso, tener a alguien vitalicio haciendo eso, no me parece correcto, ¿no? Políticamente, quiero decir, en la arquitectura política, ¿no? Sí. Por otra parte, cuidado, es una función... Creo que el Procurador tendría que ser asistido en las resoluciones generales que marcan la política por un consejo. A mí no me gusta mucho la cosa unipersonal, ¿no? Es que, digamos, podríamos estar creando un monstruo, a veces. Habrá leído en estos días... Bueno, Pagni puso hoy, que es un avance hacia el autoritarismo. ¿Por qué hay tanta resistencia? Digo, más allá de la oposición que vienen haciendo, ¿por qué le prestan tanta atención la oposición al tema del Procurador? Porque quieren que la cosa quede trabada y que quede quien está, que es un Procurador que no tiene ningún acuerdo del Senado. Bueno, ¿qué es eso que pasa? Este, el Procurador que tenemos no tiene acuerdo del Senado. Es un funcionario de carrera. Entonces, como responde perfectamente a las cosas de la oposición, es decir, haya clases en la Ciudad de Buenos Aires presenciales, ¿no? Pero al mismo tiempo le recomiendo a los fiscales que sigan trabajando a distancia. Bueno, ya va a ser. Bueno, prefieren que quede su conservaje, ¿no? Es funcional a ellos. Claro. ¿Hay una priente en estos días directamente? No es democrático que se elija un Procurador con la mitad del Senado. Y prefieren que se quede uno que no tiene ningún, del voto de ningún Senador. Claro. Estas son cosas que se hicieron en nuestra historia, ¿no? Bueno, la dictadura de la fusiladora anuló por bando militar una constitución con el argumento de que, bueno, faltaban algunos votos para el ejercicio del poder constituyente, pre-constituyente por parte del Congreso. E inmediatamente convoca una constituyente sin el voto de nadie, porque no había Congreso. Esas cosas pasan, ¿no? Nuestro gorilismo se maneja así. Es muy apegado a la Constitución, en la medida en que le conviene. Cuando no le conviene, invoca poderes de facto, o traba cualquier proceso. Bueno, esto está en lo mismo, ¿no? Está al tanto de lo que pasó con Pepín Rodríguez Simón, que aparentemente tenemos el primer prófugo. ¿Por qué piensa que el tipo no viene acá? Porque tampoco va a quedar preso, ¿no? ¿Por qué tomarán una decisión como esa? No sé. No, no, no. Eso subjetivamente no lo podría calificar. Porque si Navarro está viviendo una cosa que es medianamente preocupante, pero por otro lado hay que destacarla, ¿no? Ahora la ciudad está dudando sobre si parar las clases presenciales. Y tenemos algunos muertos. Y me pregunto, me pregunto si, ¿quién es responsable de estos muertos en este momento, no? Y si no hay una responsabilidad penal por parte de alguien, ¿no? No sé, es una cuestión como para pensarlo. No, y no me refiero a la RETA. No me refiero a la RETA porque, bueno, tuvo una posición política, etcétera. Bueno, en definitiva... Se refiere a la Corte. Me refiero a la Corte. Me refiero a la Corte. La Corte tomó una medida, una medida de carácter sanitario, por su cuenta, y asumió el riesgo y las consecuencias de la medida que había tomado, ¿no? Yo no sé, este... Si se aplicase el mismo criterio que se aplicó por la justicia para condenar, por ejemplo, a Matos por los hechos de la Plaza de Mayo, de aquel disidente trágico, y no sé si no hay una responsabilidad penal, habría que pensarlo. No sé si no hay un homicidio culposo. Habría que pensarlo. De cualquier manera, sí hay responsabilidad política. De eso no me cabe duda. A ver, ¿podemos ahondar un poquito más ahí? Esa figura, ¿cómo se compone? ¿Por qué podría ser un homicidio culposo? Bueno, cuando uno toma una medida, se supone que lo tiene que tomar... La medida no tiene que ser imprudente. Si uno toma una medida con imprudencia, y como resultado de la imprudencia se produce una muerte, estamos ante un homicidio culposo. Es decir, bueno, eso fue el criterio en el caso de la Plaza de Mayo, y en definitiva, bueno, hay una cantidad de... No sé, no estoy teorizando, pero hay incluso una teoría sobre el rol, sobre el que se sale de rol, ¿no? El que imputa objetivamente el resultado por salirse del rol. No la sostengo yo, esa teoría, pero no, pero es un criterio válido. Este, o discutible en el ámbito penal, ¿no? Creo que tendremos que pensar un poco, cuando alguien se salió de su función, y tomó una medida, una medida sanitaria, una medida sanitaria de decir, no, no está aprobado, absolutamente, ¿por qué? Sin consultar ni peritos, ni nadie, ¿no? Un prudente hubiera sido que hubiera consultado a la gente que sabe, ¿no? No, no consultó a nadie, y sobre la base de eso, tomó una medida de carácter sanitario nacional. Aunque, en estado de esa medida, hoy tenemos muertos. ¿Habría que hacer una denuncia, Cefarón? Bueno, habría que pensarlo, sí. No, 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 no estoy promoviendo una denuncia, pero estoy reflexionando sobre... Está muy bien. ...un fenómeno interesante. Pero, es que, es un momento en el que todavía estamos a tiempo de salvar vidas. Sí, sí, estamos a tiempo. Y que, algún día, cuando ya no estemos a tiempo, si no hicimos lo suficiente, cada uno de nosotros nos lo vamos a reprochar. Sí, por supuesto. Va a haber un juicio de la historia también de esto, y va a haber un juicio político de esto en su momento, sí. Si tarde o temprano esas cosas llegan a la roma, sí. A mí me impresionó mucho cuando fue Patricia Bullrich y TN a Formosa, porque Formosa, durante un año, se sostuvo con un muerto. ¡Un muerto! Sí. Y ahora hay 300. Sí, 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 sí. Sí. Esas... Esas, este... Esas bravuconadas, realmente, algún día... No sé si habrá responsabilidad penal, pero por lo menos responsabilidad política va a haber en algún momento. Y el juicio de la historia, el juicio de la historia es inflexible. Pueden pasar, puede haber momentos en que todos se consideren con gran poder, como pasó en la dictadura, ¿no? Y no se consideraban con un poder absoluto en ese momento. Y bueno, el momento pasó también. Y llegó el momento de juzgarlo también. Claro. Es este... El otro día, Cristina, hablando con Lula, habló de la importancia de terminar con el Loffer. Dijo que el Loffer aquí no había sido contra ellos, sino contra la población. Y en ese sentido, la consulta es si usted piensa que nos estamos acercando hacia ese final, o no, que estamos siempre en el mismo sitio. Desde un punto de vista institucional no ha cambiado nada. Pero entiendo que la opinión pública sí se está dando cuenta. Y creo que los errores cometidos por la Corte, como este último sobre todo, este último que es un disparate en el juicio, siga más consciente de esa situación. Creo que... No creo que haya poder del Estado que tenga menor confiabilidad que la justicia en este momento. En la opinión pública. Claro. Y eso no es gratuito. Insisto, insista Navarro en que de esto no tienen la culpa los 2.000 o 3.000 jueces que tenemos en el país. Es una minoría. Pero esa minoría ubicada en posiciones estratégicas está ensuciando a todo el resto del poder. Eso sí. Es muy importante remarcar eso, porque si se acusa a todos es imposible solucionar esto, ¿no? No, no, a mí no me gusta nunca hablar por categoría, ¿no? Los policías, los periodistas, no. Exactamente. Los jueces, no. No, no. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los jueces nuestros, bueno. Es decir, cada uno plantea su idea, su promoción. Hola. Ah, se cortó. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, por si alguien no se dio cuenta, Raúl Zaffaroni acaba de decir que creo que la Corte cometió un homicidio culposo en los muertos por COVID de esos días con la decisión que tomó respecto a la diferencia que había entre la RETA y el presidente, ¿no? Me parece que es una declaración, viniendo de Zaffaroni, uno de los argentinos más prestigiosos en el mundo. Es una declaración muy fuerte que seguramente va a tener muchas repercusiones y con la cual acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que buscar responsables, que no puede haber miles de muertos solamente por el COVID, porque lamentablemente estamos en una batalla con el COVID, los seres humanos, y hubo mucha gente que se puso del lado del COVID. Y me parece que en el caso de la Corte está muy claro, como yo vengo remarcando también el caso de Formosa, donde es bastante fácil identificar a los culpables de los que generaron la muerte de los formoseños. Pero bueno, obviamente que lo diga Zaffaroni tiene otro peso. ¿No conseguimos comunicarnos nuevamente? En todo caso, comenzamos el programa con... Ahora sí, ahora sí. Zaffaroni. Hola. Sí, se cortó, se cortó. Dígame, termine, si me puede repetir la última parte de su respuesta, por favor. Sí, a mí no me gusta realmente hablar por categorías. Naturalmente, en el caso de los jueces, hay que tener en cuenta que todas estas aberraciones son resultado de una ínfima minoría de jueces, fiscales, etcétera. Bueno, en combinación, como sabemos, con los mercenarios de los grandes medios y con algunos espigas. Pero es una minoría. Es una minoría ubicada en posiciones estratégicas, pero no tiene nada que ver con la inmensa mayoría de los jueces que tenemos en el país. Que tendrán sus ideas, sus conmovisiones, etcétera, pero no tiene nada que ver con esto. Y la última, porque siempre me gusta hablar un poquito de política. Me parece que todo el tiempo estamos hablando de política. Siempre estamos hablando de eso. Siempre estamos hablando de política. Todo es política. Todo esto que ocurrió en los últimos tiempos, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia habíamos tenido las protestas en Chile, en Perú, en Ecuador. Ahora tuvimos las de Colombia, malamente reprimidas. Y ahora tenemos algunos triunfos de la izquierda que hablan de, yo diría, de la salud, ¿no? De una población, más allá de lo que uno piense, que reacciona ante las injusticias. ¿Le genera expectativas esto? Sí, 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 sí. Yo ya lo vi desde antes de la pandemia. Bueno, se incendió prácticamente toda la costa pacífica, la América del Sur, ¿no? Y eso es una prueba de que los pueblos se mueven, los pueblos no se quedan quietos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado nosotros de creernos que somos los visionarios, no, no, no. Ni los intelectuales, ni la inteligencia. No, no somos los visionarios. No, no, no. No, no, no. Son los pueblos los que hacen, los que hacen la dinámica de la sociedad. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Es decir, los pueblos se mueven, todo este estardo-colonialismo que se nos impuso, que ha distribuido miseria y violencia en las casas sociedades, y los pueblos pueden tener paciencia, pueden aguantarlo, pero en un momento dado, reaccionamos. Como siempre, como siempre reaccionaron los pueblos contra el colonialismo, ¿no? Sí, reaccionamos nosotros hace 200 años, reaccionaron los africanos de menos, reaccionaron los hindúes de menos, pero bueno, son las reacciones de los pueblos, sí. Zaffaroni, muchas gracias. Un abrazo. Al contrario.